hey cómo están bienvenidos al canal el día de hoy me encuentro en el ajusco así es una vez más estoy aquí en el valle del tesontle porque hoy estoy haciéndole una prueba de manejo a esta ktm adventure 390 así que ya sabes en este vídeo vamos a hacerle la prueba de manejo en asfalto aquí en el off road te voy a dar todas sus características por lo tanto tú no te vayas porque comenzamos y Ok, pues vamos a empezar por el motor que va a ser un motor de 373 centímetros cúbicos que te van a generar 42.9 caballos de fuerza y va a tener un torque de 32 newtons metro aparte de que va a tener una caja de 6 velocidades y desde luego el motor va a ser enfriado por un radiador de líquido y pasando a hablar de algo de lo más importante de la motocicleta son los frenos que en este caso en la parte delantera vamos a tener un gran freno de disco mordido por una pinza de 4 pistones de la marca Vibre recuerden que Vibre es una marca de Brembo el freno en este caso va a tener ABS desconectable y lo que viene siendo el ABS es de la marca Bosch entonces entre Bosch y Vibre vas a tener una muy buena frenada en esta motocicleta y hablando de la parte trasera pues también vamos a tener un freno de disco mordido por una pinza de un solo pistón pero pues ya que estamos en la parte de acá atrás hablando de los neumáticos en el caso de la rueda trasera va a ser una 130-80-17 mientras que en la parte delantera vamos a contar con un neumático de 190-19 pero como pueden ver el rim tiene brazos rígidos por lo tanto esta motocicleta a pesar de que es una motocicleta Adventure más allá de estar preparada para la terracería es más de asfalto por el tipo de rines que trae ahora hablando de la suspensión pues en este caso la motocicleta tiene una suspensión invertida en la parte de adelante pero es una suspensión que está hecha por WP Apex que es una de las mejores marcas que hay en cuanto a suspensiones y esta motocicleta lo trae y en el caso de la parte de atrás pues vamos a tener un monoamortiguador que está bastante bastante choncho vean el tamañote que trae de suspensión trasera pero también es de la marca WP Apex en cuanto a la iluminación de la motocicleta todo todo va a ser en LED tanto las luces principales esta parte de aquí es una luz diurna las direccionales la luz stop todo va a ser en luz LED en cuanto a los instrumentos pues del lado derecho tenemos el acelerador aquí tenemos el cortacorriente el botón de arranque y el freno delantero en la parte central tenemos el tablero que ya es una pantalla TFT ahorita la checamos del lado izquierdo vamos a tener el claxon las direccionales todos estos botones es para manejar la computadora que tiene la motocicleta aquí tenemos las luces que en este caso sería la baja y la alta y el clutch que en este caso lo podemos regular ahora en cuanto a la pantalla pues vamos a encender la motocicleta la motocicleta tiene una bonita presentación en este caso pues aquí tenemos los testigos tanto del motor, el ABS esto no sé que sea la verdad aquí tenemos el del aceite la luz alta aquí tenemos las revoluciones la velocidad aquí tenemos el odómetro el ABS esta motocicleta tiene diferentes ABS puedes tener el ABS de camino o el ABS de terracería entonces aquí te lo estaba indicando aquí tenemos diferentes cosas que para eso son estos botones por ejemplo aquí puedo seleccionar si quiero la motocicleta para camino o lo quiero para el off-road en este caso lo vamos a dejar en el camino para empezar a hacer la prueba de manejo pero antes de hacer la prueba de manejo que les parece si encendemos la motocicleta esperando de que la cámara la haga justicia a esta KTM Adventure 390 del modelo 2021 vamos a escuchar que tal suena pues ahí lo tienen que les pareció este sonido me lo puedes escribir aquí en los comentarios algo a recalcar es que tanto las barras que por cierto son multitubulares y se le ven bastante bien como estos aditamentos con el para GPS la cámara y eso no es propiamente de la marca lo que se es de la marca es el desviador del aire el windshield ese si es y ya por último pues el tanque de la gasolina tiene una capacidad de 14 litros la altura del asiento es de 200 milímetros y todo esto que estamos viendo sin las protecciones va a pesar 158 kilos más o menos con las protecciones ha de subir unos 5 kilos más aproximadamente para que lo tengan en cuenta pero que les parece si ya pasamos a la prueba de manejo de esta KTM 390 Adventure bueno pues ya vamos a empezar a darle a esta KTM bueno pues la motocicleta si la siento alta a comparación de otras motocicletas por ejemplo la Himalayan que ya la hice la prueba de manejo la motocicleta está más alta a pesar de que estos son 200 milímetros y la Himalayan eran si no me equivoco 220 esta motocicleta si la siento más alta y pues en esta ocasión me vine atrás del tráfico pero la motocicleta tiene es pesada ok bueno este pues para empezar pues comentarles que KTM es una marca australiana que básicamente mucha gente la conoce por el off-road que son las motos que pueden ser motocicletas tipo motocross motocicletas tipo enduro y que ya después de esos segmentos pues empezó a meter a las naked una de las motocicletas más conocidas a lo mejor las Duke 390 mucha gente ya las empezó a conocer porque ya se empezaron a meter al lado del asfalto pero para mi KTM su fuerte son las de todo lo off-road las motocross y demás ahí está Michael entonces esta motocicleta es una motocicleta a doble propósito que puede servir tanto en carretera como en off-road ahorita la estamos probando aquí en la carretera de la Cusco y la cual acelera bastante bastante bien tiene buena respuesta a mi me gusta que las motocicletas tengan respuesta que en cuanto metas el acelerador reaccione porque hay motocicletas que puedes meter el acelerador y como que su curva de aceleración es lenta por ejemplo en el caso de la Keyway pero en este caso la KTM responde muy bien si se siente un poco pesada ahorita que estoy en el Acusco digamos que de subida no le está costando nada la motocicleta se está moviendo bastante bastante bien el tablero en este caso que es una pantalla TFT se ve bien brilla bien aquí en el día en el caso del windshield pues este windshield lo siento bajito no sé siento que para esta moto debería tener un windshield más alto para ser un poco más adventure porque no siento que me esté cubriendo del todo el aire ya si le van a meter un windshield pues yo diría que le pongan uno más funcional a pesar de que le dicen 390 que el modelo es 390 en realidad es 373 pero tiene muy muy buen empuje a comparación del Himalaya esta motocicleta siento que tiene más más potencia te está entregando más fuerza y esto que son más o menos las mismas cilindradas otra cosa es que a pesar de ser monocilíndrico no vibra la motocicleta las llantas ahorita no sé si sean las de las de fábrica pero las llantas se sienten bien los espejos yo lo siento un poco abiertos el espejo pero tiene buena visibilidad ves muy muy bien la parte de atrás están muy claros no vibran ahora digamos que en cuanto al parado la motocicleta siento que me está quedando baja los manubrios el manubrio me queda abajo a pesar de que el dueño ya le puso extensiones en el manillar a lo mejor para él le está quedando bien la altura pero yo siento que a mí me está quedando bajo al momento de pararme el asiento se siente bien yo creo que con esta motocicleta si puedes aguantar rutas largas no te va a cansar la posición es un yo voy derechito pero las piernas las tengo hacia el frente pero el pie lo tengo ligeramente abajo de mí si fuera una motocicleta más turística el pie me quedaría al frente y si fuera una motocicleta más sport me quedaría más atrás como una motocicleta de pista entonces digamos que la posición está más o menos a la mitad o algo así como la pulsar y como les decía pues KTM es una marca hermana de Huzbana y de la Bayash entonces muchas piezas de este motor puede decir Bayash porque comparten tecnología comparten piezas y demás pero digamos que si comparamos una KTM más esto una Duke contra una pulsar pues la pulsar digamos que es la marca barata la KTM es la marca media y la Urbana puede ser la marca como premio de la asociación comparten tecnologías con motores de Kawasaki y cosas por el estilo pero como que KTM y Bayash son las más parecidas a mi punto de vista en general en cuanto a las motocicletas y pues en cuanto al camino pues la verdad es que la motocicleta se desempeña muy muy bien vamos a hacerle una pequeña prueba de manejo en un camino off road a ver que tal se desempeña entonces vamonos para allá pero antes de empezar vamos a cambiarle el modo modo off road vamos a posarle a pesar de que si entonces pues vamos a ver que tal se comporta lo que si es que si un pie lo aterrizo en el suelo el otro pie me queda volando y yo mido unos 70 entonces si tu mides a lo mejor unos 75 vas a poder plantear mejor los pies en la motocicleta en cuanto a las llantas que tiene me imagino que debe de tener un 60-70 más o menos por ciento de asfalto contra un 30-40 por ciento de terracería y se siente bien la suspensión absorbe pues las imperfecciones de las piedras a pesar de que estas piedras no están tan sueltas algo que nos enseñaron en el curso de la crossmax es que hay que ir de pie pero aquí tengo que siento que me tengo que jorobar o me tengo que encurvar mucho porque me queda bajo el manillar entonces pues aquí no lo voy a poder hacer algo que también debo de decirles es que los posapiés tiene dos modos tiene unas gomas que sirve para cuando usas botas para carretera pero le puedes quitar esas gomas y se quedan puros piquitos que es para cuando utilizas botas off road esto es un punto bueno que tiene esa motocicleta que tiene ambas ambos modos dependiendo del tipo de bota que estás utilizando aquí ya es pura piedra esta piedra se le llama tesontle aquí ya es pura piedra suelta y aquí si ya se me está patinando mucho la moto bueno vamos a hacer una pequeña parada porque voy a tomar unas fotografías que se las voy a dejar en instagram para que me sigan en water en moto también voy a hacer un pequeño video para tiktok entonces también síganme en tiktok como water en moto pero ya saben facebook twitter instagram kawaii tiktok en todos lados me vas a encontrar como water en moto entonces dejen tomar esas fotografías ese pequeño video y continuamos con el video del día de hoy ahora si ya vieron el video pasado de la himalayan hice exactamente el mismo trayecto que estoy haciendo ahorita pero ya así como que comparándolas me está dando más confianza la himalayan que esta ktm no sé si porque esta ktm me queda más alta al suelo no lo sé puede ser entre la himalayan y la ktm yo creo que posiblemente me esté quedando con la himalayan o sea hay ciertas cosas que me están costando de esta ktm por ejemplo lo del abs que es desconectable puedes seleccionar si quieres el abs de off road o de camino mientras que en la himalayan no se puede hacer eso en la himalayan tienes que abrir el asiento para quitarle un fusible y que ya deje de funcionar el abs entonces como que tiene más relajo que aquí simplemente con los botones aquí ya con eso ya la haces entonces son detallitos que me he estado fijando ahorita que las he estado utilizando y más que ahorita realmente estoy fresco de la himalayan porque en un solo día grabé estos dos videos el de la himalayan y el de esta ktm y si este me estoy inclinando un poquito más es por la himalayan la ventaja que tiene la ktm es que tiene más potencia más potencia final pero como decía X-Rider muchas veces te queda limitada la himalayan porque su velocidad máxima es de 130 kilómetros por hora y esto con características perfectas y esta motocicleta siento que te puede dar más tiene más despegue es más deportivo puedes llegar más rápido en carretera a un lugar determinado aunque recuerda que nunca nunca debes de tener prisa al manejar una motocicleta pero yo siento que el fuerte de la himalayan es más el off-road y siento que el fuerte de esta ktm adventure va a ser el asfalto bueno pues ya me di una pequeña vuelta ya vieron ahí más o menos mis opiniones con esta moto con la himalayan pero recuerden que yo nada más la utilicé un ratito vamos a preguntarle a su dueño vamos a preguntarle unas más cosas para que tengan otra perspectiva de alguien que ya la estamos utilizando más de diario y aquí tenemos a el pingu ahí está como te pueden encontrar en tus redes sociales para empezar instagram el pingu así ok tú que lo utilizas más tiempo este qué opiniones realmente tienes de la motocicleta por ejemplo qué cosas buenas le ves y cuáles serían las partes negativas sobre la ktm ok empezando por lo negativo creo que el robo el robo es alto en México creo que principalmente es eso la inseguridad de esta moto de ahí en fuera son muy pocas cosas en la parte técnica material de la moto y de las cosas que me encantan es la velocidad que puede tomar la moto no es una buena primera moto pero sí es una buena moto de subida si te interesa no solamente quedarte en la autopista sino también meterte a terracería todo este tipo de cosas de manera en aprendizaje porque también pues tiene sus limitantes no es una moto de entrada a la terracería pero sí un poco más avanzadita entonces tú estás diciendo que para esta motocicleta ya será para gente que ya tenga un poco de experiencia o sea no funciona como primera moto tampoco para el off-road sino ya si tú vienes de una crossmax por decirlo así y quieres escalar algo más grande esta motocicleta ya podría ser tu opción otra cosa que te quería preguntar es sobre la digamos que la computadora de la moto yo no le moví nada la verdad nada más le moví lo del ABS que me habías comentado que tiene el ABS para camino o el ABS para terracería tanto botón que tenemos por aquí tiene más funciones pues tiene funciones como de entretenimiento o sea puedes ver aquí el mapa no el mapa como tal sino le echas a donde hay que cambiar puedes llevar el control del audio y de ahí en fuera también tiene control de tracción que se quita del control de tracción de atrás para cuando entras off-road por seguridad tienes que mantener presionado 6 segundos pero de ahí en fuera es un poco molesto porque cada vez que se apaga o se prende pues hay que estarlo quitando por seguridad o sea una vez que tú enciendes la motocicleta siempre va a tener el control de tracción si el ABS si lo puedes desconectar y no hay problema aunque prendas y apagues siempre está desconectado por ejemplo tú vienes ahorita en carretera si y te metes a off-road para cambiar el ABS tienes que parar la motocicleta en seco bueno estar en paro total para poder cambiar el ABS lo puedes hacer mientras estamos en marcha lo he intentado y lo puedes hacer en marcha eso es lo divertido porque de repente puedes empezar a hacer drift con la moto ya en pistas entonces está chido bueno pues ahí lo tienen muchísimas gracias por haberme prestado la motocicleta la disfruté a todos ustedes muchísimas gracias por haber visto el video ya sabes que si te gustó me puedes dar un like me puedes escribir todo lo que quieras en la parte de aquí abajo sígueme en las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram Kawaiti Talk en todos lados me vas a encontrar como Waro Remoto yo los dejo y los estaré viendo en un próximo video adiós ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.